Al mirar a mi alrededor, veo la belleza que me rodea, los árboles, el cielo y la vida que florece. Gracias Dios por la maravilla de la creación y por recordarme que soy parte de algo mucho más grande. Hoy me comprometo a cuidar y proteger este hermoso mundo que me has dado, apreciando cada rincón y cada detalle. Quiero ser un buen administrador de las bendiciones que recibo. Hoy me despierto con la certeza de que cada momento es una oportunidad para aprender. Agradezco a Dios por las experiencias que me han moldeado y por las que están por venir. Estoy listo para aprovechar cada situación, ya sea un desafío o una bendición. Hoy voy a actuar con propósito y gratitud, buscando siempre el aprendizaje en cada paso que doy. Amén. Buenos días.